Yo no tengo experiencia Yo pasé por malos tiempos, pero nunca perdí la fe De que llegaría el momento de echar pa'lante otra vez Ahora ya sé quiénes son las mujeres comerciantes El amigo que echa pa'lante con los amigos de Roma No sé lo que es una prisión La tristeza del preso que no puede ver el sol Aprende que hay que tener paciencia Yo desde esa experiencia mucho, mucho me enseño Aumento mi fe, me dio más valor Aumento mi fe, me dio más valor Aumento mi fe, me dio más valor Señores, esa experiencia, hay que mucho me enseño Aumento mi fe, me dio más valor Yo conducí de la tristeza de un preso que no puede ver el sol Aumento mi fe, me dio más valor De las mujeres comerciantes, no me deja limpiar pa'lante Aumento mi fe, me dio más valor Ay, qué triste, me sentí en la sella que estaba yo Aumento mi fe, me dio más valor De lo que es un hombre que no puede ver el sol De lo que es un hombre que no puede ver el sol Aumento mi fe, me dio más valor 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 Aumentó mi fe, me dio más valor Aquella gente que me buscaba, yo era encontrar un vacío Aumentó mi fe, me dio más valor Cuando yo estaba en mala, no me daba tiempo Aumentó mi fe, me dio más valor Y a mucho aprendí con la experiencia que pase aquí